La gerencia de la Zona Libre de Colón se encuentra estableciendo comunicación con los actores estratégicos de la escena comercial nacional e internacional, como la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional recientemente instalada. El gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, busca sumar socios estratégicos para el logro de los objetivos de esta administración. ¡Gracias!